Lo que el Señor nos da, el Señor nos lo quita. Josie Wells Josie Wells lleva una vida tranquila y pacífica, trabajando en su granja junto a su esposa y su pequeño hijo. Hasta que un día llegan unos guerrilleros llamados los Botas Rojas, pertenecientes al ejército de la Unión, que asesinan a su familia. Desde ese momento, Wells decidirá cobrar venganza. Y pasará de ser un simple campesino a un asesino a sangre fría. Sus disparos se volverán tan certeros como su forma de escupir el tabaco. Tanto es así, que en una fracción de segundo sacará sus dos pistolas contra unos cazarecompensas que pretenden darle caza. O se enfrentará con una ametralladora a los casacas azules. Y todo esto hace pensar que pareciera ser sobrehumano e invencible, siendo una clara referencia al personaje que interpretó en su anterior western, Infierno de Cobardes, en 1973, y que repetiría años más tarde, en 1985, con el personaje El Predicador, en la película El Jinete Pálido. Aunque difiere en parte del famoso hombre sin nombre, sigue siendo un antihéroe, tiene nombre y conocemos su pasado. Wells está cansado de tanta violencia, y el sentimiento de venganza va desapareciendo según se desarrolla en la historia. Quiere sobrevivir, y quiere que aquellos a los que protege puedan vivir en paz, aunque al final volverá a ese sentimiento de venganza en un corto espacio de tiempo. Durante la historia, redescubre su papel de padre de familia, mientras se hace amigo de un grupo de personajes muy singulares, que los guiará a una especie de paraíso donde poderse olvidar del pasado. Wells es una figura solitaria, no es un simple vengador o un fugitivo. Es un hombre que al mismo tiempo defiende a los débiles, mientras va curando sus heridas, y empieza a recuperar la amistad y luego el amor que ha perdido, dejando de lado la violencia como forma de vida. En este western se dan cita la solidaridad, la amistad, el amor, el odio, la venganza, el perdón, la vida y la muerte, el racismo, la inutilidad de las guerras y la traición, introduciendo en la historia a los indios, que no son realmente el enemigo, aunque nunca lo han sido para los personajes de Eastwood en el western. Su retrato es mucho más humanizado que en la mayoría de westerns de épocas anteriores. En Josie Wells, Eastwood nos da una primera visión de la guerra de secesión, y por lo tanto de todas las guerras en general, posicionándose en el lado antivelicista, y centrándose más en cómo afectan los conflictos bélicos a la vida de las personas. El personaje es en cierto modo un anticipo de William Manning, que interpretó Clint Eastwood en Sin Perdón en 1992, e igual que el envejecido pistolero de Sin Perdón, Josie Wells acabará consumando su venganza, y terminará cambiando de vida en un nuevo hogar en Texas, dejando de lado sus ansias de venganza por unas ganas de convivir con su nueva familia.